¿Cómo se va a avanzar la construcción del Instituto de San Lorenzo? El otro tema que se trató también fue la cesión de las travesías. Habíamos pedido priorizar la avenida de la Constitución. La cesión de las travesías que están en el interior del casco urbano, esas cuatro, no estamos hablando de la Cuesta de los Hoyos, ahí hay un error, sino las interiores, la carretera de Villacastín, la calle Don Juan de Borbón, es decir, la carretera de La Granja, y Ezequiel González. Y el tramo de Ezequiel González que va desde la rotonda hasta la estatua de Cándido. Esas cuatro es de las que nosotros hablábamos. Nosotros habíamos pedido la priorización de la que está en peor estado, que es la avenida de la Constitución, y se acordó la cesión con la dotación económica que determina la ley, que son unos 300 y pico mil euros. Sí, estoy satisfecha. Claro, eso tampoco hace que se me olvide que durante siete años podríamos haber avanzado y tener ya algunas de las infraestructuras vitales y que no se nos ha atendido adecuadamente a esta ciudad. No se ha recibido el anterior alcalde, que lo intentó por activa, por pasiva y por perifrásica, por todos los medios posibles, y he sido testigo directo de ello, porque he formado parte de su equipo de gobierno todos estos años, y se nos ha tenido olvidados. Por lo tanto, mensaje de la alcaldesa, estoy satisfecha porque el Instituto de San Lorenzo es una infraestructura vital para la ciudad, una infraestructura educativa para el barrio de San Lorenzo y para la ciudad, y tenemos plazos y esto empieza a avanzar. Estoy satisfecha porque hay una vía para resolver el problema de la estación de autobuses, que no era realmente nuestro, porque es competencia de otra administración, pero que sí que lo es de los ciudadanos y por lo tanto lo hacemos nuestro. Y también satisfecha porque tenemos a la vista la posibilidad ahora mismo de poder acometer obras que acondicionen esa vía principal, que es la venida de la Constitución. ¿Totalmente satisfecha? Pues no, porque creo que la segunda fase del campus público es vital, igual que también cuando en la conversación que mantuve con el presidente Herrera defendí intensamente la necesidad del centro de salud de Nueva Segovia. Una población de 7.000 habitantes no puede no tener un médico. Eso no sucede ni en el medio rural más perdido, con todos mis respetos al medio rural, que los habitantes del medio rural tienen también sus derechos, perdido en la montaña. No sucede, también lo defendí. Es decir, ¿satisfecha? Sí, pero relativamente. ¡Gracias!